El paraudio no es un delito, es una pasión Aquí está, acabando con toda la competencia Es Jordi Molina Aquí está, acabando con toda la competencia Aquí está, acabando con toda la competencia Aquí está, acabando con toda la competencia Nothing more that I want than to touch you To see truth in your eyes The only thing I want is to be with you To watch the sun rise To see truth in your eyes 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 ¡Suscríbete!